La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la enseñanza Nuevas herramientas para grandes logros en la educación Esto es De la A a la Z Puebla en Casa Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde, justo cuando son las 12 con dos minutos del mediodía En este lunes, iniciando este programa de la A a la Z Puebla en Casa Un programa de la Secretaría de Educación y del Sistema Estatal de Telecomunicaciones Que se transmite totalmente en vivo a través de Z Televisión, de Z Radio y de la Red Estatal de Radiodifusoras Con mucho gusto, iniciamos semana con toda la intención de darles información que les sea muy útil En este aprendizaje desde casa, este método de aprendizaje desde casa Ideas que sirven tanto para los docentes como para los padres de familia Y por supuesto para los alumnos Recordarles que este programa también se transmite en vivo a través de Facebook de la Secretaría de Educación Y pone a nuestra disposición dos teléfonos de la Secretaría de Educación Para que cualquier duda, orientación que usted requiera con respecto a los procesos educativos Puedo hacerlo a través de estas dos vías Pero antes saludo a mi compañera Alejandra Varela García en Lengua de Señas Mexicana Que está con nosotros en esta semana Alejandra, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros Las líneas telefónicas que la Secretaría de Educación pone a su disposición son El 2222 29 38 20 Y el 2222 29 38 25 Estas dos líneas que tienen un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde Para cualquier guía, orientación que usted requiera Cualquier proceso escolar que usted requiera hacer Ahí están estas dos líneas atendiendo de 9 de la mañana a 3 de la tarde Y también recordarles que a través de la programación Aprende en Casa por el 26.1 Estamos transmitiendo clases de diferentes niveles educativos Y somos muy específicos en los horarios, en los calendarios Para que usted esté muy pendiente en función del nivel escolar que sus hijos o sus hijas tengan En preescolar, de lunes a viernes, usted puede ver clases a través de 26.1 De 8 y media a 9 de la mañana En la preescolar, lunes a viernes de 8 y media a 9 Primaria, primero, segundo y tercer grado De lunes a viernes de 11 y media a 12 del mediodía También primaria, pero cuarto, quinto y sexto grado De lunes a viernes de 1 y media a 2 de la tarde Educación indígena se está transmitiendo De lunes a viernes de 3 a 3 y media de la tarde Para niveles de secundaria De lunes a viernes de 4 y media a 5 de la tarde Y para bachillerato de lunes a viernes de 8 y media a 9 de la noche Independientemente que a lo largo del día se están transmitiendo Diferentes cápsulas educativas Que tienen que ver con educación especial Educación física Y también educación para adultos Ahí está a través de canal 26.1 Y bueno, en esta semana vamos a hablar de temas muy importantes Muy interesantes Que tienen que ver con este aprendizaje a lo largo y ancho de la vida Un concepto que la Secretaría de Educación ha tenido desde el principio Para que, bueno, pues todo esto que nos está ocurriendo De educación a distancia Podamos tener Sacarle partido Sacarle jugo En beneficio de nuestros alumnos Y por supuesto también de nuestros docentes Es por eso que hoy nos acompaña Irán Salomé Padua Él ya ha estado con nosotros en otros programas De la ALA Zeta Puebla en Casa Él es coordinador de proyectos especiales De la Secretaría de Educación Y tiene muy claros los conceptos Para poder darlos a conocer Y transmitirlos A todo el equipo docente A todos los equipos que hacemos De verdad un gran equipo Con los padres de familia Y con los alumnos Así que Irán Como siempre te damos la bienvenida Y qué gusto que estés con nosotros Gracias Agradezco infinitamente este espacio Y el momento de coincidir Tú eres el que de alguna manera Aterrizas estas ideas Que bueno, tanto el Secretario de Educación Como todo el equipo de trabajo Tienen para que este aprendizaje A distancia sea de lo mejor Y no solamente a distancia Forma parte ya de la educación De la ley de educación del Estado de Puebla Que por supuesto hay conceptos interesantes Que nos han ido compartiendo Pero esto del aprendizaje A lo largo y ancho de la vida De repente dices Bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, primero Compartirte que la idea De que el ser humano Aprende a lo largo de toda su vida Es como un punto sustantivo Y asumir que la educación formal Los espacios educativos No solamente deben favorecer Esta lógica de construcción En donde el ser humano aprende Es decir, entender a la escuela Como un espacio de aprendizaje Sino también habilitar al estudiante Para que en cualquier otro momento De su vida Asuma que sigue aprendiendo Y también creemos Que es muy valioso Empezar a cambiar la forma En la que el contexto educativo Se asume Favorecer que las escuelas Se vuelvan centros de aprendizaje En donde Cualquier persona Pueda aprender Y compartir lo que sabe Debe ser un factor Sustantivo Si queremos transformar La realidad educativa Y por tanto social Entonces Esa es como la primera apuesta Y a partir de ese principio La idea Es que el señor secretario Ha considerado Que este espacio En donde Siempre recibes tan cálidamente Se vuelva un espacio En donde Los diferentes actores Directores de nivel Subsecretarios En fin Puedan venir Y compartir Saberes Que sean pertinentes Y relevantes Para la gente Para los alumnos Para los papás Para los profesores Es decir Que potenciemos Este espacio Con una forma En la que el ser humano Puede seguir aprendiendo Que vean este lugar Como lo decías bien Al inicio Con un espacio En donde Lo que aprenden Es útil Pertinente Relevante Claro Y en esta idea Del aprendizaje A lo largo y ancho De la vida Se han Se han tomado en cuenta Ciertos aspectos Que nos van a ir Ayudando A darnos cuenta De lo que está sucediendo Y de cómo Estamos nosotros Potenciando Ese aprendizaje ¿No? A lo largo y ancho De la vida Y en esos Bueno pues hay Muchas recomendaciones Para el aprendizaje Algunos puntos Que me gustaría Que nos compartieras Para saber De qué vamos a estar Hablando en estos días También con diferentes Niveles educativos Claro que sí Bueno Primero comentarte Que va a haber Diferentes temas Y que de forma inicial Queremos comenzar Con algunos Como precisamente Las recomendaciones Para aprender La resiliencia En el aprendizaje En casa La regulación emocional Que sería otro factor Clave Y la autorregulación Del aprendizaje Que son como elementos Sustantivos De este último Por ejemplo Me gustaría contarte Un poco Fíjate que Casi todos nosotros Tenemos conciencia O nos tocaron Compañeros O fuimos Estudiantes Que se autorregulaban Estudiantes Que cumplían Con todas las tareas Que se apuraban Con todo Que levantaban La mano ¿Eso quiere decir Autorregularse? La capacidad Del sujeto Para tomar decisiones Y ser consciente De su proceso De aprendizaje Regulando Y controlando Su emoción Su comportamiento Académico Y sobre todo Siendo consciente De sus procesos Cognitivos Es decir Un servidor Se puso Como a investigar Qué características Tienen los estudiantes Que se autorregulan Qué es lo que hace Que un estudiante Esté motivado Para aprender Que tenga tantas ganas De hacer las cosas Y encontré Dos cosas Muy interesantes Primero Qué cualidades tienen Y segundo Qué características Tienen los contextos Familiares Para hacer que Estos estudiantes Se vuelvan Autorregulados Y también Las escuelas Tiene que ver el contexto El contexto Tanto familiar Como escolar Son dos elementos Sustantivos Desde la escuela Nos toca pues Incluso tu grupo De amigos O amigas De la escuela De clase Es un factor clave Sí De hecho Por ejemplo Uno de los estudiantes Que yo encontraba O en varios estudiantes A los que Investigué Precisamente Esta relación Que ellos establecían Con estudiantes Que eran también Aplicados Llamémosles así Tenían esta Esta característica Al juntarse Al juntarse con ellos Empiezan a desempeñarse Del mismo modo Pero Los estudiantes Que se autorregulan Son habitualmente Personas Que establecen objetivos De aprendizaje Son muy estratégicos Saben qué hacer Ante una dificultad Pero También son personas Que establecen Criterios de desempeño Deciden qué hacer Cuando no saben qué hacer Buscan ejemplos Le preguntan A alguien más Y cuando uno Traza criterios De cómo actuar Criterios de desempeño O Dicho de otra forma Le preguntan Al profe maestro Y cómo va a ser el ensayo Y qué extensión va a tener Y vamos a citar autores Y vamos a hacer No sé qué Este conjunto De elementos Le permiten Al estudiante Irse monitoreando Respecto A lo voy logrando O no Entonces Son como ciertas Cualidades Que los estudiantes Tienen Y lo importante Es que Aún En el contexto De aprender En casa Los profesores Los podamos promover Quiero hacer Un paréntesis Aquí Justamente Cuando hablas De aprender En casa ¿Es más fácil Autorregularse Desde casa Que desde un salón De clases? Wow Qué pregunta tan interesante Yo creo que es Es porque te digo Porque de repente El ser un alumno Que se autorregula Y que te rodeas De a lo mejor Alumnos que tienen Este como criterio De ver Bueno pues Qué les dejaron Cómo se va a plantear Y demás No necesariamente Los aparta De su propia edad De sus propios gustos De su propia chispa De la edad Que están viviendo De la etapa Claro No sé A ver cómo lo ves tú Ok Curiosamente Otro aspecto clave De las personas Que se autorregulan Es que Habitualmente Sus contextos familiares Son contextos Que favorecen Este desempeño Es decir Los ayudan O los orientan O les establecen Al menos un horario Les piden Que cumplan Con sus tareas Es monitorean Que cumplan Con sus tareas Exactamente Están pendientes De lo que hacen Y cuando eso No ocurre Puede haber Estudiantes Que ellos mismos Se trazan un horario Establecen como tiempos Se Dicen A ver Voy a trabajar 50 minutos Y descanso 10 Es decir Esta capacidad Lo importante Es que No te la imponga Nadie Sino que La desarrolles Tú Entonces Si no no sería Autorregulación Si no no sería Autorregulación Y precisamente Esta es la condición En la que nosotros Queremos favorecer Que los estudiantes Conscientes De que no En todos los contextos Hay una mamá O un papá Que supervise Queremos que ellos Vayan desarrollando Esta habilidad Claro Pero esa sería Entonces serían puntos Que vamos a estar abordando En diferentes niveles educativos Como estas recomendaciones Para el aprendizaje A distancia Que eso es muy importante Esta resiliencia Y el aprendizaje en casa Cuando nos hablamos De resiliencia Estamos hablando De esa capacidad Para adaptarnos A la situación Después de Vivir algo Que a lo mejor Nos movió El tapete Como se dice Y que tenemos que seguir En el camino Claro El otro tema Es la regulación emocional Que eso también interviene Y lo de la autorregulación Si por ejemplo Hay algo muy importante En esto que decías De cuando algo nos mueve Digamos que no hay un parámetro Para medir Lo que a cada quien le mueve A cada quien algo distinto Lo puede afectar Alterar Trastocar Y precisamente La capacidad Que el sujeto posee Para poderse reponer Ante estos eventos Exigen un conjunto De elementos Que podemos desarrollar Desde la escuela Y desde los contextos Familiares De tal suerte Que este tema Es clave Que las familias Lo conozcan Que los papás Y las mamás Lo posean Y también desde la escuela Aún aprendiendo en casa Los maestros Lo favorezcan Aquí Lo importante Es esta habilidad Que el estudiante Puede Desarrollar Para favorecer Esta manera De abordar O enfrentar Eventos Que pueden ser Críticos Para él Y retomando Este concepto De que cuando Un estudiante Está desde casa Como es ahorita El caso De todos los estudiantes De todos los niveles Educativos Los enfrenta A la autorregulación Finalmente Es otra Son dimensiones Muy relacionadas Pero la resiliencia Guarda más Relación Con las Dimensiones Afectivas Si hay seguridad En casa Si hay seguridad En el contexto Escolar También Es decir El tipo De comportamientos Que conviene El profesor Desempeñar En ellos Es un factor Clave De tal suerte Que de eso Queremos que Algunos niveles Nos compartan Conocimiento Y también hablarán Por supuesto De otros temas Relevantes Como serán Los saberes Locales Que se pueden Compartir Como le han hecho Para que otros Tomen Los puntos De referencia Y este Aprendizaje Para toda la familia También Claro Por ejemplo A mí O las herramientas Para el aprendizaje O las experiencias Valiosas Que son dos temas Que a mí Se me hacen Muy interesantes Por ejemplo Esta idea De los saberes Locales A mí me gustaría Pensar un poco En que Hay ciertos Conocimientos Que no vienen En los libros Pero que la gente Posee En la característica De su comunidad Y que hay Y que podemos ser Capaces de recuperar Esos saberes Hay gente Que trabaja La idea De la etnomatemática O el conocimiento Anidad O son términos Muy técnicos Pero que en el mundo De lo cotidiano La La gente De una comunidad Por ejemplo Que saben Hacer un telar Y aprenden Ciertas cosas Son tipos De saberes Diferentes Que no están En los libros Pero que hay Formas De abordar Esos saberes Que pueden ser Muy valiosos Y nos permiten Generar Precisamente Comunidad Entonces La intención Es que las escuelas No solamente Sean un espacio Que En donde El conocimiento Se comparte Al estudiante Sino que también Mucha gente Pueda compartir Los saberes Al interior De la escuela Entonces es una idea Que puede ser Muy valiosa Eso amplía Tu panorama Tu abanico De conocimientos Y de aprendizajes Finalmente Efectivamente Bueno Diferentes niveles Educativos Van a estar Viniendo con nosotros Estos días Justo para tratar Este tipo de puntos Por ejemplo Como lo pensamos Ir haciendo Por ejemplo Los aprendizajes Para la familia Que es algo Que va a estar Trabajando De manera inicial La educación inicial Educación inicial Precisamente Va a estar trabajando Aprendizajes Para la familia O la importancia Del juego En la edad Prescolar O como podemos Mejorar Los aprendizajes Que es lo que va a estar Trabajando Educación primaria O el viernes Que va a trabajar Educación Secundarias Secundarias Técnicas Va a estar hablando De autorregulación Del aprendizaje Porque autorregulación Es algo Que se pone en práctica A partir de cierto Nivel escolar O no Ok Que es lo que nosotros Encontramos Por ejemplo Que un niño En preescolar Puede empezar A construir Un conjunto De hábitos Y conforme Va avanzando En su vida Escolar Cuarto Quinto De primaria Ya es una persona Que habitualmente Ya empieza a hacer Estos procesos Ya más autorregulados Es decir Si la toma de decisiones Tienen que ver Con la toma de decisiones Exactamente Si al principio La mamá le decía Oye vamos a sentarnos Esta inversión De tiempo Que hacía la mamá En los primeros años Le permite ir desarrollando El hábito La disposición El compromiso Y al final Quinto Sexto Ya en la secundaria Los estudiantes Que ya son auto Ya permiten Desempeñarse Ya tienen ese bagaje Efectivamente Práctica previa Sin embargo En cada momento De desarrollo Puede uno Desarrollar Diferentes estrategias Y eso es lo valioso Entonces vamos a revisar Por ejemplo En secundaria Que estrategias Podemos implementar Que sugerencias Podemos hacer Los maestros Y que sugerencias Pueden atender A los papás O ellos Los propios estudiantes Desde casa Sin embargo En preescolar O en primaria Podemos pensar En otras estrategias Y bueno Por ejemplo Lo de la resiliencia Que platicábamos Hace un momento Y el aprendizaje En casa Es un tema Que justamente Se abordará también Por parte De las secundarias Técnicas Fíjate que por ejemplo La resiliencia Que es un tema En mi opinión Muy valioso A mí lo que me gustaría Decir de ello Es esta ¿Cuáles son las condiciones Que deben existir? O sea Tú lo decías muy bien Alguien resiliente Es aquel capaz De reponerse Ante un evento Pero no es algún acto Que tú decidas Por ti mismo A lo mejor necesitas Como tú decías Ese entorno Que te lo propicie Y entonces El entorno familiar Que te favorece O que te da condiciones De seguridad Debe estar Reforzado también Desde el contexto Escolar Es decir El contexto escolar Tiene que ser Un espacio En donde el alumno Se sienta seguro ¿Seguro en qué aspecto? Por ejemplo Yo puedo saber Que si me equivoco Mi maestro No tendría por qué Molestarse Que no pasa nada Si comete un error Que por ejemplo Puedo haberme Estado atendiendo Otra tarea O otra cosa Y cuando el maestro Me pregunta Puedo quedarme A lo mejor Sin embargo No me siento inseguro Ante eso Es decir Maestro ¿Sabe qué? ¿Me podría usted repetir? Sí, por supuesto Y te repito Porque puedo preguntar algo Y no me da un punto Porque no puse atención Y esos son Elementos sustantivos No solamente Para sentirte seguro Sino para aprender también Es decir Los estudiantes En la medida En que Tengan entornos En donde el profesor Les apoye Haciéndoles sentir Que su esfuerzo Es clave Que su compromiso Es importante Pero que la ayuda Que ellos brindan Les va a permitir Aprender y resolver Cualquier duda El estudiante Se va a sentir En un espacio En donde la seguridad La confianza Y la libertad Son tres factores Que son claves Para aprender Entonces Lo que nosotros Queremos Desde aquí Es decir El equipo Del secretario Toda la gente Que trabaja Es decir Los directores De nivel En fin Es ir garantizando Estas condiciones En las que Los estudiantes Puedan ir favoreciendo Espacios educativos Más seguros En donde la relación Interpersonal Es otro factor clave Y que hoy en día Por ejemplo Está un poco limitada De esa forma Las formas En las que Interactuamos Al interior De nuestras familias También requieren Elementos de resiliencia Que podemos ir favoreciendo ¿Qué pasa Con la resiliencia En personas Que están cursando Educación especial Por ejemplo ¿No? Ahí ¿Cómo Hay alguna diferencia En cuanto a Esta Seguridad Que les debemos dar En casa Por parte De los maestros Y maestras? Sí Por ejemplo Apenas El día de ayer Platicaba Preguntar Lo mismo Y seguramente Yo le comentábamos Se lo vas a tener Que repetir Diez veces Porque el proceso En la barrera Para aprendizaje Que ella posee Sin embargo La forma En la que tú Hables con ella Y le hagas sentir Es fundamental Entonces Otro elemento Importante Es esta La regulación emocional Esta capacidad En la que nosotros Le podemos ayudar Al estudiante A sentirse Que sus emociones Si bien es cierto Hay que expresarlas Porque es necesario Hay que pensar Que eres como Un regulador Un regulador De la temperatura Que determina Cuanto Es aquí lo mismo Es decir Uno puede Demostrar Su molestia Pero hay formas De hacerlo Entonces Aquí lo importante Es que Por ejemplo Educación especial Trabaje O va a estar trabajando Esta idea En próximos días De tal manera Que Nos apoye A los maestros A ¿Qué estrategias Podemos seguir Para favorecer Este tipo de tareas? ¿No? ¿Qué procedimientos Podemos implementar Para que los profesores Los Los papás Y los propios alumnos Cobren conciencia De cómo regular Sus emociones Eso sería Uno de los Aspectos importantes O valiosos En los que creemos Que este espacio Se puede convertir En un espacio Donde la gente Aprenda Desarrolla Construya Favorezca Estas ideas Lo que les queremos decir Es que estén muy pendientes De los temas Que se aborden Que tienen que ver Con este aprendizaje A lo largo y ancho De la vida De cada nivel educativo Porque bueno Ahorita comentabas Irán Sobre esta regulación Emocional Que tiene que ver Con educación especial Que va a ser Uno de los temas Que ellos traten De manera profunda Porque Obviamente Estamos ante Casos de impulsividad De ira De rechazo De comportamientos Específicos Que se agudizan Ante una situación Como la que estamos viviendo Y la manera De poder apoyarlos Tanto a los docentes Como a los padres De familia Es justamente Deshacer lo más posible Estos temas Poner ejemplos Darles todas las herramientas Para que Tanto padres de familia Como docentes Puedan ir Encausando A estos alumnos Y alumnas Hacia este aprendizaje Porque es una etapa Diferente Es una etapa Que todos Nos está tocando vivir En nuestros diferentes ámbitos Que estamos desarrollando Pero que Tenemos que tener Esta capacidad De resiliencia Para que Pues bueno Pues lleguemos A un buen fin ¿No? Y fíjate que aquí Hay algo muy valioso Si bien es cierto Estos son temas Que cada nivel Va a abordar Hay que valorar Que cada Cada uno De esos temas Tiene diferencias En función De la edad El contexto Y las características De los estudiantes No se puede generalizar ¿No? Efectivamente Un nivel escolar Que para todos Sea lo mismo Si no depende Justamente De esos entornos Y pensemos Por ejemplo Como la gente De educación Indígena Hablará De saberes locales Pero también Desde otra lógica En algún otro momento Otro nivel Puede atender A la idea Y abordar la idea Pero O la autorregulación Que no es lo mismo En secundaria Que en primaria Y entonces Las estrategias Que los directivos Puedan ir compartiendo Serían como elementos Que nos permitirían Desarrollar Estas ideas ¿No? Por ejemplo Esta idea De los saberes locales De reconocer La historia Y la cultura De una comunidad Los métodos De aprendizaje Y la enseñanza De los grupos Indígenas Como un recurso Por ejemplo La manera En la que Estas formas De producción Que ellos tienen Son saberes Muy locales Que permiten Generar Encontré Una investigación Muy interesante Como en 25 años Las personas Que hacen telares Cambió Cambió La manera De construir Sus procesos De interacción Y de aprendizaje En función De un nuevo Conocimiento Incorporado Que son Los teléfonos Es decir En la medida En que ellos Empiezan A meter La tecnología En su contexto De saber local Ellos Modificaron La forma De no solamente Hacer un telar Como siempre Lo habían hecho Empezaron a hacer Diseños muy creativos Las chicas nuevas Que se dedicaban A esta tarea Entonces Cómo Es tan interesante La manera De un saber local Y cómo podemos Irlo potenciando Incluso A la luz De nuevos saberes Que se incorporan Y el papel Que juegan Las tecnologías Que es uno De los elementos Interesantísimos Tiene que ser Un aprendizaje De idea y vuelta Y así como Hablamos De este ejemplo Que tú nos estás poniendo También es posible Que los aprendizajes Que tengamos Desde esta educación A distancia Pueda redundar En una mejor Situación familiar O al revés O que de una situación Un entorno familiar Adecuado Pueda apoyar Ayudar a los alumnos A lograr Esta autorregulación Lograr este Autodesempeño En la escuela O sea Es como de ida y vuelta Esa mirada Es muy Muy valiosa Creo que sí Y que curiosamente Tenemos que asumir Que los que hoy Son nuestros estudiantes En el futuro Serán papás Claro Y que también Entonces tenemos Que pensar En estas lógicas De arropar A la gente A los estudiantes A las personas Que se Que se vayan Generando conocimientos Que sean útiles Para cualquier momento De su vida La disposición Para aprender La lógica De entender Que en el momento Que yo sea papá Puedo hacer uso De él Y que el papá Hoy en día Sea alguien Que apoye En el proceso También es muy valioso Y sabemos también Que hay condiciones En las que no siempre Es así Y entonces El maestro Tiene que jugar Un papel clave En cómo generamos Entornos Que favorezcan El aprendizaje Que lo potencien Hay un grupo De expertos Que habla De ambientes Poderosos De aprendizaje Será una idea De futuro Interesante Sí, ya lo creo Entonces, bueno Irán Yo creo que la invitación Es a que estén Muy pendientes De este programa De la A la Z Es media hora De programa Luego con su Traducción a lenguas Pero creo que es Un espacio muy valioso Para que De todos los niveles Educativos Podamos ir tomando Los mejores saberes Las mejores recomendaciones Tanto para docentes Como para padres de familia Y para alumnos Para ir Encausando esta educación A distancia Por el mejor camino posible ¿No? Y por ello Bueno, pues salen Estas ideas De la autorregulación Son cosas que cuando Bueno, pues cuando Yo estudiaba En la primaria Pues no se hablaba ¿No? No se decía Absolutamente nada Y como tú dices Independientemente De la escuela Bueno, pues tú Te hacías tu entorno Y si tu entorno Era de los alumnos O alumnas Que eran estudiosos Que eran Que preguntaban Que se comunicaban Con sus maestros Y demás Pues qué bueno Pero si no Bueno, pues tú eras Del grupito En donde Pues disfrutabas la vida Y no te preocupaba tanto Pero ahorita se está hablando Ya De la auto evaluación De la autorregulación De conceptos Que antes No teníamos ni idea De cómo era eso ¿No? Claro Fíjate No sé si a ti te tocó Tú eres más joven Pero seguramente ¿No? Algo así Sí, es un tema Muy nuevo En la investigación Pero a mí lo que me gustaría Mucho hacer hoy En este momento O en este espacio Tan corto que nos queda Es como Hacer la invitación A que A que se sumen A escucharnos ¿No? El aprendizaje Para la familia Por ejemplo Es uno de los temas Que se aborda El día de mañana Desde educación inicial Y por ejemplo El papel que juega El juego En el aprendizaje En la edad Prescolar Entonces educación primaria Hablará De la mejora De los aprendizajes Y secundarias generales Hablará de autorregulación Del aprendizaje Esos serán como Los temas Que serán abordando La siguiente semana Y posteriormente Iremos seguramente Platicando Por supuesto Irán Pues siempre es un gusto Tenerte por aquí Muchas gracias A Irán Salomé Pado A coordinador De proyectos especiales Porque siempre nos explicas Muy detalladamente Qué significa Cada uno de los conceptos Y creo que No sé a ustedes A mí me queda muchísimo Más claras Muchas cosas Y así lo iremos haciendo Durante esta semana Y las próximas Muchas gracias Un placer Muchas gracias Y gracias a ustedes Gracias a Alejandra Varela García En lengua de señas mexicana Y mañana tenemos una cita En punto de las 12 De la A a la Z Puebla en casa Buena tarde La modernización La modernización de nuestras escuelas Tiene como base Los ejes de la nueva escuela mexicana Perfilando a las cuatro A's Asequibilidad Adaptabilidad Accesibilidad Y aceptabilidad Como el factor principal Para brindar un servicio educativo Que ponga al centro El aprendizaje de niñas Niños, adolescentes y jóvenes Para la transformación social Esto fue De la A a la Z Puebla en casa